Como por suela del campo te ha dejado cautivar Ven y virita a mi rancho, conmigo no has de llorar Porque me dieron noticias que ahí está mi corazón Corazón de palo santo, color de palo amarillo Para que me cautivaste, si me has echado al olvido Porque me dieron noticias que ahí está mi corazón Amor con amor se paga, hice la misma experiencia También el amor se cansa, si no hay correspondencia Porque me dieron noticias que ahí está mi corazón Cuando al árbol no lo riegan, no sienten ramas y hojas Se seca en poquitos días, pesa los once de soja Porque me dieron noticias que ahí está mi corazón Porque me dieron noticias que ahí está mi corazón